Hola, buenos días, mi nombre es Isidora Castro Guerra... ...y vamos a intentar hablar un poco del municipio donde nos encontramos... ...que es Torraláquime, ubicado en la provincia de Cádiz... ...concretamente en la sierra de Cádiz... ...y vamos a hablar un poco de la ubicación de diferentes lugares... ...con bastante atractivo paisajístico y sobre todo a nivel artístico. Bueno, nos encontramos en la fortaleza Alcazaba del municipio de Torraláquime... ...lo que comúnmente se llama el castillo de las antiguas murallas... ...y aquí, si veis, pues tenemos la suerte de... ...cuando erigieron este castillo... ...utilizaron el montículo donde nos encontramos... ...y además por el valor paisajístico y sobre todo defensivo... ...porque daros cuenta que aquí es la confluencia de varias vías... ...donde se ve, se divisa la zona de Ronda... ...y la zona de Olvera, ¿no?... ...punto central para las diferentes provincias... ...tanto de Sevilla, Cádiz, como de Málaga, ¿vale?... ...esta zona era a nivel defensivo muy importante... ...porque se comunicaban con diferentes atalayas y torres vigías... ...donde podían dar la voz de alarma, en este caso... ...los moradores árabes". Pues ahora nos encontramos en el templo de Nuestra Señora de la Antigua... ...la iglesia del municipio de Torre Aláquime... ...ya se habla en los textos... ...que desde el 1500... ...hablamos de que había una vocación importante... ...por Nuestra Señora de la Antigua... ...donde se confeccionaron 60 imágenes de este tipo... ...para lo que eran los municipios de frontera... ...pertenecientes al antiguo Reino de Granada... ...y una de ellas vino a descansar... ...en esta iglesia, ¿vale?... ...su devoción se ha mantenido hasta hoy día... ...que sigue manteniendo su nombre... ...lo que pasa es que esta talla no la tenemos aquí... ...porque desapareció en el siglo XX... ...se la llevaron para restaurarla... ...y ya no ha vuelto a aparecer... ...pero sin embargo tenemos en un óleo lienzo... ...la imagen de Nuestra Señora de la Antigua... ...pintada por Nicolás Rodríguez Pérez... ...que nos dejó esa impronta tan bonita de la imagen... ...por lo menos para tener un recuerdo, ¿vale?... ...donde nos encontramos ahora es en la nave central... ...es de estilo neoclásico con un artesonado... ...mudejar, es muy bien conservado... ...y el coro, ¿no?... ...donde antiguamente iba el antiguo órgano... ...de la iglesia que tampoco que desapareció... ...y sobre todo aquí también había un púlpito... ...de mármol blanco justo en la columna de la derecha... ...que también por circunstancias históricas... ...pues también desapareció, ¿vale?... ...nos encontramos en la Plaza del Santo... ...bueno, comúnmente conocido por los torreños como el Santo... ...pero bueno, su nombre se debe al Sagrado Corazón de Jesús... ...es un monumento que erigió Ricardo Cubiles Blanco... ...médico ilustre de nuestro municipio... ...asentado en Sevilla, pero que nunca dejó de ser torreño... ...ni por nacimiento ni por vocación". La Plaza del Antiguo Tenemos que decir, que el pueblo al completo... ayudó para que este monumento se llevase a cabo, ya fuese a nivel económico o, por ejemplo, acarreando piedras, por ejemplo, con las antiguas acélimas de mula o bueyes, y todo el mundo puso su granito de arena para erigir este monumento que hoy por hoy da entrada a nuestro municipio. Bueno, pues ahora nos encontramos aquí en la Plaza de José María Tempranillo, es un lugar muy cercano también, como veis, al castillo donde acabamos de venir, y aquí se encontraba la casa de su mujer, María Jerónima Frances, el tempranillo vino al municipio de Torrala, buscando un poco la riqueza que se daban en este municipio debido a la buena conexión con Gibraltar y Algeciras, el puerto donde se traían productos de contrabando, donde después en las sierras de Ronda se vendían, José María Hinojosa, comúnmente conocido como el tempranillo, recabó en estas tierras debido también a que en este municipio se encontraba un bandolero muy famoso, hermano de su mujer, María Jerónima, que se llamaba Frasquito el de la Torre, y justo vivía en una casa aledaña a la muralla o al torreón que tenemos justo detrás de esta plaza, y desde aquí se fragó la historia tan comúnmente conocida y romántica de que la sierra de Ronda estaba llena de bandoleros. Gracias.